Saludos para la familia Velasco Aguilera Ánimo con Bahuili El pueblo de Río Santiago, tierra que lo vio nacer A un profesor conocido, de nombre Joaquín Velasco De carácter muy sereno, era su forma de ser El recorrió con los grandes, nunca traicionó a nadie Nunca salió del equipo, a pesar de los problemas Al lado de sus compadres, pues se apreciaban bastante Y esto va para mis amigos Agustín Ramírez y Luis Vázquez La mano para el amigo, malas para el enemigo Y arriba gente valiente, hay que tenerlo presente Decía el profesor King, sonriendo con sus amigos Sufrió amenazas y traiciones, y también las emboscadas Y se burnó de la muerte, allá sobre carretera Entre agua fría y diamante, fue un día como cualquiera No le dio gusto a cobardes Tampoco a los asesinos Mucho menos a la ley, sufrió muerte natural Vivió en San Juan Copala, ahora al lado de Dios Todos los días lo extrañan, sus familiares y amigos De sus hijos ni se diga, recuerda también sus consejos De respetar a la gente, sobre todo a sus padrinos Todos... Todos... Gracias por ver el video